El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. En el programa de hoy continuamos explicando a los televidentes qué son y cómo funcionan las franjas de audiencia en televisión. Es importante recordar entonces que las franjas de audiencia son la manera de organizar la emisión de los contenidos en la programación de un canal de televisión y la utilidad de clasificar los programas por segmentos para conocer hacia qué público están dirigidos. En el caso de Teleantioquia existen varios espacios, por eso hoy continuamos analizando las franjas musical, cultural, juvenil, infantil y deportiva, acompañados de quienes las dirigen. Esto es Saberte Ver. El Comité Defensor del Televidente desea concluir hoy este tema preguntándose por la distribución de contenidos en las franjas de Teleantioquia y el porcentaje que ocupa cada una al interior de la parrilla de programación. Si tenemos en cuenta que es cierto que hoy en día el trabajo con franjas no es tan utilizado en los canales internacionales a nivel de la televisión, que se ha flexibilizado el uso de las franjas, sí se puede establecer como una política en términos de las funciones de la televisión, que era lo que en algún momento establecía las franjas, si es entretenimiento, si es cultura, si es educación, si es información. Y en ese sentido la recomendación sería buscar un equilibrio en los contenidos y en los formatos, es decir, y hacia qué público van dirigidos. No necesariamente tiene que ser entonces que la flanja infantil esté exclusivamente los sábados y los domingos en las mañanas de tal hora a tal hora, pero que sí haya un número de programas que vayan dirigidos al público infantil o al público juvenil o que tengan un interés o un propósito cultural o educativo o de entretenimiento, pero que haya una definición y que se establezca realmente un equilibrio dentro de los porcentajes de la programación y de la parrilla de programación. Porque uno ve que de todas maneras hay programas que se incluyen como culturales o como educativos que realmente son más programas de entretenimiento o que son más programas informativos. Entonces sería definir muy claramente qué es lo que se va a tener en cuenta como cultural, como educativo, como juvenil o como infantil. Porque si no termina habiendo un montón de programas que cuentan, digamos, para las estadísticas dentro de distintas franjas o dentro de distintos aspectos de la programación, pero que realmente están apuntando a uno solo. Y ahí sí creemos que hay una responsabilidad del canal en términos de velar porque los propósitos de la televisión pública se cumplan, que la televisión pública tiene esos propósitos de lo educativo, lo cultural, lo informativo y además el entretenimiento. Diego Romero, coordinador de innovación y mercadeo de Teleantioquia, explica la estrategia de ubicar los contenidos en la parrilla identificando los gustos y particularidades de la audiencia del canal regional. Dentro de esa planeación de posible parrilla que vaya o de programación que va a tener el televidente, inicialmente buscamos cómo va a tener focus de grupos, a tener información de qué es lo que quiere ver el televidente, qué es lo que más gusta, qué no gusta, qué nos ha dado resultado en años anteriores, qué está dando resultado actualmente y qué de pronto hay que empezar a mover porque definitivamente estamos enfocando mal o el producto en su contenido o el contenido en el horario que lo estamos programando. Porque hay que tener en cuenta todas esas cosas en el momento de hacer esa planeación de la parrilla. Ya identificando cada uno de estos puntos y teniendo toda esa información, uno trata de decir, bueno, los consumos de los televidentes en las horas de la mañana, qué es lo que están buscando, qué público es el que está regularmente en las horas de la mañana. Entonces empieza uno a hacer ese análisis y a descartar. Los programas musicales siempre han sido importantes dentro de las frangas de entretenimiento de un canal público. Conozcamos cuáles son estos espacios dedicados a la música en Teleantioquia. Serenata es un programa de carácter recreativo paridades en la modalidad musical que se emite todos los sábados, actualmente desde las 8 de la noche hasta las 9 y 30, algunas veces en directo y otras veces pregrabado. Y esta noche llegamos a tu hogar para llevar a toda tu familia la música que nos alegra la vida, la música que nos pone a recordar, a enamorar y compartir. Con ustedes el dueto Lucán y Pose en Serenata. Serenata es un programa que va de la mano con la historia de Teleantioquia porque va a cumplir este año 17 años de existencia. Es un programa que está en el corazón de nosotros los antioqueños y las antioqueñas y muchísimas personas que ven este programa musical en el mundo. Definitivamente Serenata cumple con ese objetivo de exaltar la música andina, colombiana, bambuco, pasillo, bolero, vals. Esa música de nuestros abuelos, de nuestros papás y de los que nos vamos enamorando en el camino de la vida y que pues le estamos dejando también a las nuevas generaciones que cada vez nos demuestran que les interesa y les gusta más esta música. Es un programa muy nuestro, así como es Teleantioquia, mi canal. Serenata obviamente tiene como contenido nuestra música Y es la televisión pública la que está llamada a mantener las tradiciones, a mantener la tradición musical en este caso de los colombianos. No solamente aquí en Colombia vemos Serenata, muchísimos colombianos que están en el exterior se sienten cerca a Colombia y especialmente a Antioquia todos los sábados a través de los contenidos de Serenata. Para un programa como Teleantioquia es muy importante tener un producto líder como lo es Serenata porque pone como de verdad sobre la mesa la razón de ser. Somos antioqueños, somos colombianos, tenemos una cultura, tenemos unas tradiciones y eso es Serenata. Por lo tanto se ha ido fortaleciendo con el paso de los años y se ha convertido en uno de los programas de la televisión pública más vistos en Colombia porque si bien tenemos, digamos, Televisión Regional de Oriente en los Santanderes, Telepacífico en el Valle, Telecaribe, en la Costa Atlántica, en fin. Y en el eje cafetero Telecafé, en esos lugares donde tiene sus propios canales regionales también nos sintonizan. También esperan Serenata los fines de semana y hace que tengamos un producto. Desde Antioquia para todo el país, para las personas que encontramos un único programa con este género musical, con tantas fortalezas y que definitivamente yo pienso que la más importante es que lo tenemos en el corazón y es tan paisa y es tan colombiano como nosotros los que estamos viendo este programa. Para construir una parrilla de programación es necesario tener en cuenta los hábitos de consumo de los públicos objetivos de cada programa, las edades de los televidentes, las necesidades de cada público, la intencionalidad del programa. Las franjas de audiencia son establecidas por la ley para que sean emitidas en ciertos horarios y dirigidas a unas audiencias en especial. Por ello la franja juvenil ha sido una de las más estudiadas por parte de los canales de televisión para conocer qué es lo que realmente busca dicho público objetivo. Estos espacios por muchos años han colonizado las tardes de los canales locales y regionales. Mi clase es un programa en formato magazine que tiene una intención educativa y que abre la franja juvenil de Teleantioquia. A las 5 de la tarde estamos nosotros con una propuesta de retos matemáticos y retos en lenguaje, abordando diferentes temas, siempre con un propósito de formación para estudiantes de los grados décimo y undécimo. Una empresa transporta pasajeros entre 25 ciudades diferentes. Cada usuario tiene un tiquete especificando la ruta, es decir, indicando el origen y el destino. Si existe un usuario por cada ruta posible, la cantidad de tiquetes que recibe la empresa es Después está la nube a las 6 de la tarde y después de la nube está generación 9. ¿Qué estamos intentando hacer como franja? Pues hay un diálogo entre los directores en donde conocemos qué temáticas están abordando y qué temáticas son las que vamos a tratar en los programas e intentamos, en primer lugar, no hablar de lo mismo los mismos días, no montarnos en los temas. Pero también que dialoguen, que haya una conexión entre lo que se conversa o lo que se aprende de manera divertida en mi clase, sobre lo que se reflexiona y se juega también en materia de tecnología en la nube y también el disfrute en la expresión artística que se manifiesta en generación 9. En mi clase, desde el inicio, desde la concepción y el diseño, ha sido muy importante el componente lúdico y el componente de entretenimiento. La televisión básicamente es un vehículo de entretenimiento y toda televisión educa, de una manera o de otra. Y este programa en particular, pues tiene un propósito marcado y establecido directamente de ser un apoyo pedagógico en los procesos de formación de estudiantes en Antioquia. Específicamente el público que está terminando el bachillerato y que se está preparando para ingresar a la universidad o que también está participando en las Olimpiadas del Conocimiento porque mi clase, digamos, es un aliado, el aliado principal de Olimpiadas del Conocimiento. Entonces, desde el principio, desde que se decidió hacer el programa y comenzamos a hacer el montaje y el diseño, tuvimos muy claro que la apuesta es el entretenimiento. Hay momentos de teleclase, hay participación e interacción de docentes y de profesores que vamos rotando en la semana, pero básicamente lo que proponemos es un proceso y es también nuestro slogan de Aprender es Divertido. Decime, ¿es necesario usar comillas o cursiva para escribir la palabra meme? Vamos a resolverlo en mi clase muy pronto. Todo enseña, todas las experiencias y sobre todo las experiencias son las que enseñan, entonces lo que buscamos con el programa es generar eso, experiencias, momentos divertidos, momentos alegres, que a partir de lo que conocemos en cada programa, pues, aprendamos elementos, especialmente de los énfasis que maneja las Olimpiadas del Conocimiento, que son el lenguaje, el razonamiento lógico-matemático y también un componente flexible de formación ciudadana y de medio ambiente. Entonces, digamos que esos son unos temas transversales en las temáticas de mi clase. Temáticas que buscamos que estén conectadas con la nube y que estén conectadas con Generación 9 en el sentido en que somos una franja juvenil. Entonces, cuando se termina mi clase les contamos qué viene en la nube, cuando se termina en la nube, Chicho y Catherine dicen qué se van a encontrar en Generación 9 y tratamos desde el punto de vista de los directores estar siempre dialogando, conversando y concertando para que los temas sean como afines en ciertos momentos de la semana y para que no tratemos el mismo tema o los mismos personajes con muy poco tiempo de distancia. Generación 9 es la apuesta que tiene la gobernación en los jóvenes. En los jóvenes, no solo de lo acostumbrado, el área metropolitana, una población que siempre ha estado cubierta por el mismo Teliantioquia o otros canales locales, sino una apuesta seria y arriesgada, diría yo, para ver qué están haciendo los jóvenes en todo el departamento, en las nueve regiones. Yo empecé cuando estaba muy pequeña y todo fue como gracias a mi papá. Yo creo que apostarle a programas juveniles, apostarle a los jóvenes del departamento más que una necesidad, es una obligación. Yo creo que parte de pensar, de tirar todos para el mismo lado, de proponer ideas, proponer conocimientos, de ese mismo tema, de reivindicarnos, de generar identidades, son necesarios y obligatorios cuando se habla de televisión pública. Entonces yo creo que esta apuesta que está haciendo Teliantioquia de tener coherencia en contenidos, tener coherencia en temas, es algo que es muy difícil medir a través de un rating, es muy difícil medir a través de correos en poco tiempo. Yo creo que con los años, espero que no sean muchos, este resultado se va a ver. Vamos a identificar que todos hacemos parte de ese proceso de sacar a los jóvenes, de darles oportunidades, más allá de contenidos ligeros, más allá de contenidos que generan otros canales internacionales y todo se resume en identidad, generar identidad. Las franjas por audiencias en esta era digital ya no son tan fáciles de medir, pues se colonizan nuevas experiencias de preferencias por contenidos en la web que tienen valor y que se debe potencializar. Luis Eduardo Gómez es nuestro invitado en la editorial. En el 2003, 2004, 2005, que ingresa a la televisión digital, no la televisión digital, digamos, como el cambio de transmisión de televisión por frecuencia, sino la televisión en internet, donde vos ya empezás a entregar contenidos por internet, realmente eso también destruye el concepto de franja de audiencia, porque vos como consumidor ya no estás esperando un horario específico en un día específico para consumir un contenido, sino que vos vas a internet y lo consumís en el momento que a vos se te dé la gana. Y eso realmente no hay un control por parte del emisor o productor, sino que es el consumidor que realmente tiene el control de en qué momento quiero consumir el programa. Entonces realmente ya no se concibe en internet, en ningún momento se concibe concepción de parrilla o concepción de franja, sino lo único que se dice es yo voy a tener la periodicidad televisiva en internet diciéndole al televidente, te emito mi programa los martes. Entonces yo como televidente sé que todos los martes ya tengo un capítulo nuevo, pero lo puedo consumir desde el martes hasta el siguiente martes en cualquier momento. E incluso si el martes día de estreno del programa no lo vi en internet, sé que lo voy a tener montado en la red para verlo en el momento que a mí me dé la gana. Entonces realmente la llegada de la transmediación, es decir, con productos televisivos hechos para internet realmente cambia el concepto total de franja y de parrilla. La franja infantil es quizás una de las más debatidas por su falta de espacios y ausencia de producción propia. Para los canales regionales el reto ha sido aún mayor, pues su meta es colonizar las diferentes subregiones del departamento ofreciendo entretenimiento y educación sin caer solo en los enlatados que llegan de otras partes. Los niños en la programación de Teleantioquia tienen un muy buen espacio. Son los sábados y los domingos, los sábados de 7 y media a 12 del día y los domingos de 8 y media a 12 del día. ¿Qué tenemos? Muy buenas caricaturas, ¿cierto? Últimamente se hizo la compra de muy buenas caricaturas, muy buenos programas, entre ellos Kikiriki, el show de Perico, Avatar que es excelente y recientemente pues una telenovela juvenil que se llama Grachi. Y a las 11 de la mañana tenemos nuestro programa que es Caja de Sorpresas, ya el programa digamos institucional de Teleantioquia para los niños. Entonces, los niños en Teleantioquia tienen una gran franja que son los sábados y los domingos en la mañana. Más que una obligación, porque todos los canales deben tener su contenido infantil, pues es la oportunidad para mostrar a los niños de Antioquia, ¿cierto? Para mostrar nuestra región, para mostrar a nuestros niños sus historias, sus talentos y sobre todo empezar a fidelizar a los niños en Teleantioquia, ¿cierto? Una gran responsabilidad que tenemos nosotros es que los niños entiendan que Teleantioquia también es para ellos, que Teleantioquia no es solo para los viejitos de Serenata o para las señoras de las Tres Gracias y Enlaces, ¿cierto? Sino que también hay un espacio para ellos con Caja de Sorpresas los sábados y los domingos en la mañana. Como Caja de Sorpresas en su nueva temporada, o sea hace año, año y medio, optó por hacer argumental historias, ¿cierto? Con títeres, las niñas presentadoras son más actrices y cantan, ¿cierto? Entonces lo que hemos notado es que obviamente las historias, por ser historias, pues van dirigidas a todo el mundo, ¿cierto? Especialmente a los niños entre 7 y 11 años, que es una edad escolar, pero como son historias y las historias encantan a todo el mundo, pues hemos escuchado que universitarios, que los papás se sientan con ellos y eso nos parece bacano, se convierte en un programa familiar. Las franjas televisivas son los espacios en los que se divide la programación de los canales. Para ser consideradas como tal, deben ser permanentes y coherentes con el público, además de ser emitidas con horarios exactos y aptos para los televidentes. Las manifestaciones artísticas y culturales que hacen parte de la vida cotidiana de una ciudad también tienen un espacio en Teleantioquia. La diversidad y la inclusión son apuestas importantes que no deben faltar en un canal público regional. Escuchemos a Carlos Alberto Ríos, director del Espacio Cultural El Colectivo. El Colectivo realmente está en la franja cultural de Teleantioquia. ¿Y por qué hablo de franja? Porque nosotros vamos todos los días, de lunes a viernes, entre las 9 y 30 de la noche y las 10 y 30 de la noche. Este martes en el Colectivo también celebraremos el Día de la Conciencia sobre el Autismo. Además, el arte hará parte del Colectivo con Fractal Teatro. Y Juanes ya hizo realidad su libro autobiográfico, Persiguiendo el Sol. Esto y mucho más esta noche en el Colectivo, cultura y entretenimiento a muchas voces. Yo diría que de alguna manera es obvio que en un canal público, en un canal como mi canal, como Teleantioquia, tenemos que pensar en la parte cultural. Medellín tiene una oferta bastante amplia y es importante darle esa alternativa a los televidentes de saber qué hacer, a dónde ir, dónde entretenerse, dónde encontrar precisamente cultura. Es parte del propósito del programa El Colectivo. El Colectivo es una buena alternativa precisamente porque, bueno, venimos de una jornada de trabajo, venimos de pronto ya viendo noticias que por lo general generan cierto cansancio también. Y aquí hay una manera como de decirle adiós al día, acostarse tranquilo con una propuesta que definitivamente es muy especial, como lo es la del Colectivo. La Franja Deportiva es un espacio nuevo que ha llegado a varios canales de televisión, pues antes solo se contaba con estos temas al final de los informativos. Hoy por hoy, estos programas de carácter competitivo y de certámenes han logrado acoger a un gran público que espera cada temporada. El canal regional le ha apostado a Teleantioquia Deportes como una de sus franjas más fuertes. Escuchemos a Mauricio Molano, periodista deportivo, para que nos cuente de qué se trata este espacio. Para este año tenemos una franja especial en Teleantioquia Deportes y es todos los domingos a partir de las 2 y 30 de la tarde hasta las 4 y 30 de la tarde. Inicialmente se piensa en hacer transmisiones en directo, transmisiones que tengan carácter nacional, que involucren a los deportistas antioqueños y que le den un poco más de vida, de color al deporte antioqueño. También tenemos otro espacio, cuando no hay estas transmisiones especiales, cuando no hay transmisiones en directo, nuestro programa Teleantioquia Deportes. En Teleantioquia Deportes tenemos varias cosas, entre ellas hablamos de secciones, secciones como sin uniforme, un perfil en el cual abordamos a algún deportista, más que por la vida deportista, su vida personal, su crecimiento, su familia, en fin. Tenemos también secciones como mi selección, en la cual abordamos cada una de las selecciones en las diferentes disciplinas deportivas, para ver en qué van los procesos, cuáles selecciones se están preparando para salir, para viajar, cuáles regresan. Tenemos secciones como Mujeres de Oro, dándole la oportunidad también a la mujer de que se destaque, no solo en el deporte, sino en la vida personal y que también le abre un poco de puertas a ese conocimiento de la gente. Muchos conocen a las personas por lo que hacen en el deporte, más no por lo que son como personas. A través de la historia hemos visto que el deporte ha sido una de las actividades que más alegrías, que más sonrisas de pronto le ha logrado robar a todos los colombianos. Por eso creemos que es importante seguir promocionando el deporte, seguir divulgando el deporte. A través de él también podemos mostrarle a la gente las diferentes facetas, no solo de los deportistas, sino también de cada una de las selecciones que están por fuera. ¿Qué tiene de importante el deporte? Precisamente como les decía, al hacer sonreír, al hacer vibrar a la familia de otra manera, nos genera otro entorno social al cual vivimos cotidianamente. En este caso, el espacio que abrimos desde la Antioquia Deportes es importante para nosotros porque le damos la oportunidad a la gente de alegrarse, de sonreír y de enterarse de paso también de lo que significa o de lo que hay en su entorno social, en su entorno deportivo. Hablamos no solo de fútbol, abrimos espacio para otras disciplinas como el voleibol, como el baloncesto, como el esgrima, como el badminton, como los bolos, en fin, toda y cada una de las disciplinas deportivas. Es importante mantener el deporte porque es importante mantener integrada la familia en torno a algo alegre y en torno a lo que muchas veces hemos propagado entre nuestros hijos y entre los más chicos. A través del deporte, olvidarnos de otro tipo de cosas que de pronto no nos llevan a un bien en la sociedad. Construir las parrillas de programación no solo constituyen un paso importante en la conformación del concepto general de un canal, sino que también permite delimitar las frangas, los horarios de emisión y las posibles audiencias. La selección de la programación y los horarios de emisión deben tener en cuenta las costumbres y tradiciones propias de cada región en la que el canal transmite su programación. El Comité Defensor del Televidente quiso con este tema sensibilizar a los canales para que exploren múltiples voces y ofertas que logren convocar la atención del público televidente. Saberte ver, saberte ver, saberte ver, ja ja, saberte ver. Saberte ver, saberte ver, ja, 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 sab Gracias por ver el video.